¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Bienvenidos a 10 minutos, 10 minutos de análisis. Y les hago la siguiente pregunta para que me dejen su comentario, tanto en el chat como por supuesto en la cajita para ello. ¿Deben desaparecer los diputados y senadores plurinominales? A raíz precisamente de esta discusión sobre la mayoría calificada de Morena, se vuelve a poner sobre la mesa este tópico, sin olvidar que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la presidente electa Claudia Sheinbaum son proclives precisamente a dirigirse hacia esa realidad. La historia de los plurinominales es muy clara. Nacen en 1977, cuando el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promueve una reforma electoral que finalmente culmina con la creación precisamente de los diputados plurinominales. Era la gestión de José López Portillo. Y tenía toda la intención de darle presencia a las minorías. No vos, pero sí presencia en ese momento. Y respondía a una realidad de nuestro país, con una hegemonía de un partido dominante, de un partido autocrático, de un partido creado desde las élites, aun y cuando su origen presuntamente era revolucionario y era social, de un partido que había segregado a la oposición, que la había vuelto totalmente marginal, ya fuera por la buena o por la mala, a un partido que compraba el voto, que lo institucionalizaba, que lo cooptaba de manera facciosa. En fin, una realidad muy diferente a la que vivimos hoy en día, en donde a pesar de que este grupo de corifeos insistan en comparar lo que pasa ahora con Morena, con lo que sucedía con el PRI, no hay nada más alejado de la realidad. Pero claro, para ellos, que les cuesta mucho trabajo entender conceptos como la democracia, después de vivir en una oligarquía disfrazada, pues por supuesto, no, por supuesto que quieren compararlo todo con el afán de denostar simplemente. La hegemonía que actualmente proviene de Morena, tiene que ver directamente por el voto popular, tiene que ver directamente por la participación ciudadana, tiene que ver con una democracia que apenas comienza a funcionar adecuadamente, porque parte de arriba, de abajo hacia arriba. Y en ese contexto, la voz de las minorías está garantizada en diferentes foros, en diferentes frentes. Y me parece que llegó el momento ya, por supuesto, de que todo aquel y aquella que quiera un lugar en nuestra Cámara de Diputados, en nuestra Cámara de Senadores, se lo gane. Que sea precisamente votada o votado por los diferentes pobladores de este país. Porque mire, salvo que existan sorpresas mayúsculas y teniendo en cuenta la exactitud del cálculo político de nuestro sistema electoral, pues resulta notable y resulta también trágico que tres meses antes de las elecciones ya conozcamos, por ejemplo, el nombre de 200 diputados y de 32 senadores, todos ellos plurinominales, que habrán de manejar las comisiones más importantes de ambas cámaras, así como también presidir la mesa directiva. ¿Por qué? Porque muy pocos, muy pocos serán los diputados y los senadores de mayoría relativa que habrán de tener un papel relevante en dichas comisiones legislativas. La gran mayoría de los legisladores por las que usted y yo votamos engrosan las filas de atrás de los recintos parlamentarios y, ojo, ni siquiera muchos de ellos pisan la tribuna, salvo que se requiera tomarla para reventar alguna sesión o mandar algún tipo de kamikaze o alguna kamikaze para expresar un punto de vista. Estos 232 legisladores por los que no votamos, pero que manejan los destinos del Congreso, representan 33%, 33% del total de curules de la Cámara de Diputados y 25% de los escaños del Senado. Cuando se toca el tema de la desaparición de los mismos, de inmediato escuchamos voces que dicen, no, representan a las minorías. Eso no es verdad. Pasaron de jugar este papel a ser legisladores cínicos, desvergonzados, legisladores que saben perfectamente que su lugar está garantizado y que por eso en muchas ocasiones toman determinaciones que ni siquiera van de la mano de las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque no conocen el país, porque no conocen a la población, porque nadie los elige, porque nadie los vota. Ahí están ejemplos palpables como Kenia López Rabadán, como Santiago Krill Miranda, como el propio Ricardo Anaya que ahora reaparece para ser senador. En fin, Malio Fabio Beltrones, Lili Telles, por ejemplo, personajes que no tienen el voto popular, que desde hace muchos años no salen a disputárselo, no salen a convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción de representarnos y, sin embargo, están ahí representándonos. Por lo tanto, me parece que llegó el momento de exigir que se cumpla este punto del plan C, que el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum lo han dejado en claro. No se trata solamente, por supuesto, de una cuestión de ahorro que claro que también debe de jugar en el papel. No puede ser que siga siendo tan cara la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero principalmente me parece que debemos de partir de una representación realmente democrática. Si estamos fortaleciendo esta práctica tan necesaria, tan necesaria para poder avanzar en el desarrollo de nuestro país, tenemos que empezar a darle a cada quien su justo lugar y su justa importancia. Y no es ético, no es correcto que tengamos que aguantar a legisladores como Alejandro Moreno o Marco Cortés solamente porque se pusieron en las primeras listas para diputados y senadores plurinominales. ¿Qué van a aportar estos dos personajes? ¿Qué aporta alguien como Alejandro Moreno en la discusión? Si en los momentos claves de la misma aparece con alguna grosería, con algún argumento so es. ¿Y qué me dice Marco Cortés? Un hombre que no tiene calidad ni siquiera de tribuno, porque todavía Crí, Loquenia y sus respectivos estilos, estridentes, grandilocuentes, pueden generar algún tipo de debate. Pero Marco Cortés ni siquiera tiene dicha capacidad. Pensemos y veamos a quién será el próximo dirigente nacional del PAN, el señor Jorge Romero. ¿Cuántas veces subió Jorge Romero a la tribuna a debatir, a discutir, a argumentar? ¿Usted votó, amigo de la Benito Juárez? ¿Votó por Jorge Romero, amigo de la Ciudad de México? ¿Usted se inclinó hacia este personaje vinculado, relacionado con el cártel inmobiliario? Por eso me parece que un papel determinante para la mayoría en este momento que representa Morena es precisamente avanzar hacia ese camino perfectamente delineado por el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para desaparecer a quienes ya cumplieron precisamente con su responsabilidad, a quienes ya cumplieron con su papel. Y que hoy por hoy quien quiera el voto ciudadano salga y se lo gane. Así de sencillo. Porque a final de cuentas, insisto, los hechos, la historia, nos dice que ese principio de representación de las minorías se perdió desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, y que solo se utilizó para mantener y perpetuar dirigentes partidistas, líderes sindicales. ¿Cuántos líderes sindicales no han llegado por la vía plurinominal? Porque ni en sus sindicatos los quieren, pero de esa manera el partido que los lanza garantiza precisamente el respaldo de ese gremio. ¿Cuántos familiares? Ahí está, por ejemplo, Claudia Ruiz Macié, la hija de Manlio Fabio Beltrones, el yerno de Manlio Fabio Beltrones. Entonces, urge una reforma electoral que tome precisamente, que toque a fondo este tipo de señalamientos, que también ayudarán, por supuesto, a mejorar lo que es la imagen de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hoy por hoy necesitamos poderes que realmente representen a la sociedad, que realmente representen al votante, y no que representen cuotas de poder. Porque así como hay capitalismo de cuates, también hay jueces de cuates y también hay políticos de cuates. Las minorías tienen todos los espacios para luchar por su presencia, por sus votos, por sus voces. Llegó el momento en que los que estén ahí realmente, realmente nos representen y no solamente sean una bola de personajes extraños, para todos nosotros. Recuerdo muy bien esa frase de Lili Tellez, lo recuerda, cuando estaban disputándose precisamente la candidatura del Frente Amplio por México, luego Fuerza y Corazón por México, a la presidencia de la República, y en donde Lili Tellez se lo dijo a Santiago Krill, tú nunca has ganado una elección. ¿Cómo puedes pensar o creer que puedes llegar a ser presidente de la República si nunca, nunca, nunca lo has hecho? Porque además este es el fenómeno. Hay unos que ganan una y ahí se quedaron toda la vida, porque después son plurinominales, plurinominales, y entonces ¿qué te dicen? No, si yo sí gané una elección. Una y tienen como tres periodos ahí adentro, entre diputados, senadores, diputados, otra vez. Así que les reitero, ¿ustedes qué opinan sobre este tema que ha generado ya tanta y tanta controversia? Y que además aquí hay un factor que también me parece que, nada más para concluir, no podemos dejar de lado. El incremento que ha tenido efectivamente el costo del poder legislativo de nuestro país en los últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2024, un aumento de 342% que en un país como el nuestro, que está buscando ser más igualitario y que está buscando en muchos sentidos ser mejor, no puede permitirse. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Pulgar arriba y ya lo sabe. Si hay posibilidades, hay chance, échenos súper chat, súper gracias, o únanse al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. ¡Suscríbete al canal!